Bueno, pues, primero más, muchísimas gracias a todos por el apoyo que se ha construido en esta manera bonata, en la candidatura que yo tengo en el Tío Cabezo. Para mí es un honor, que ha venido a Almería, que ha visto como se dice. Yo soy una adoración, que es un amigo, que es un amigo, que es un amigo, que es un amigo de muchos años, y pasando con la canción que viene a la casa, y con la que es un amigo, 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 y mucho más, y mucho más sobre todo. Gracias.